Y bueno, pues fíjese que la Cruz Roja estadounidense hace un llamado urgente a la población ante la caída del número de donantes de sangre e impulsa una campaña para lograr que este hábito de ayudar al prójimo no se pierda. Según esta identidad o esta entidad en los últimos 20 años, la cifra de donantes disminuyó casi un 40 por ciento. Preocupa que los hospitales queden desabastecidos, ya que de acuerdo a la Cruz Roja se necesitan unas 8 mil donaciones cada semana de enero. Y a finales de diciembre solo tenían disponibles 7 mil.